Hola, Pura Vida, espero que estén muy bien ahí en sus casitas. Realmente hoy quiero compartirles una rutina donde vamos a trabajar la mayoría de las partes del cuerpo. Cuando vamos a ocupar mucho material, igual cositas muy sencillas que tenemos en casa. Un paño de por lo menos medio metro de largo, con eso basta. Y un mat o una colchoneta en el freno. ¿De acuerdo? Como siempre recuerden, levantar un poco para preparar nuestros músculos para desarrollar la rutina que traemos para hoy. Hoy vamos a hacer, para recordarles, vamos a trabajar por tiempo. Hoy vamos a hacer cuatro bloques. ¿Ok? Ustedes lo trabajan en sus casas. Vamos a ver dos opciones, usted cuál se acopla a su condición. ¿Ok? Vamos a hacer cuatro bloques. La primera opción es 30 segundos de esfuerzo, 10 de descanso entre cada ejercicio que vamos a hacer. Son cuatro ejercicios por bloque. ¿Ok? Hago el primero, descanso 10. Hago el segundo, descanso 10. 30 segundos se hace el ejercicio, se descansa en 10. Esa es una opción. La otra sería, trabajarlo 45 segundos. Hacemos el ejercicio 45 segundos y trabajamos 15. Si quieren, hacen una vuelta de los ejercicios porque estos bloques se van a repetir cuatro veces. ¿Ok? Son cuatro ejercicios, los vamos a repetir cuatro veces. Hagan el primero con un tiempo. Si ven que lo aguantan, hacemos el otro, que es un poquito más fuerte. ¿Ok? El de 45 segundos. Eso lo dejo a cada quinterio de ustedes. ¿Ok? Ustedes se conocen y ustedes se han mirado. Recuerden siempre empezar calentando. Vamos a ir calentando los ejercicios. Les voy a dar ejercicios. Estos ejercicios vamos a hacer ocho repeticiones de cada uno. ¿Ok? Primero, sentadillas, tocando tobillas. Lo tienen sentadillas. Hacemos ocho repeticiones nada más de sentadillas. Lento. Después, manos a la cien. Vamos a hacer desplante y rotamos. Para un lado. Desplante para el otro. Para un lado. Para el otro. En esos desplantes vamos a hacer ocho repeticiones cada pie. ¿De acuerdo? Después, extendemos un poquito. Cambiando. Lo iré al pecho. Recuerden. Espalda recta. Vuelve a respiración. Vamos a hacer ocho repeticiones de cada pierna. De estas. Ahora vamos a extender el del frente. Bajamos. Vamos igual con ocho repeticiones de cada una de esas. ¿De acuerdo? Entonces, abrimos. Abrimos el pie hasta que no nos llegue ahí. Ocho de un lado. Ocho del otro. Vamos para atrás. Ocho de un lado. Ocho del otro. Y vamos con. Talones a los glúteos. Vamos a contar veinte talones. Los cuentan así. Uno. Dos. Tres. Solo cuentan en un lado. Veinte. Entonces, cuatro. Y ya salió. Otras veinte. Dos. Ok. Solo cuentan en un lado. Veinte de estas. Después de eso, estamos con el calentamiento. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en una ronda. Recuerden. Ocho. Repeticiones cada ejercicio. Y estos últimos dos. Veinte rodillas. Y veinte talones. Vamos con el primer bloque. Primer ejercicio. Vamos a enfocar el pañito. Vamos a hacer sentadillas. Ok. Ok. La sentadilla la vamos a hacer agarrando el paño de esta manera y jalando hacia afuera. Extirpando el paño como si lo fuéramos a reventar. Lo hacemos aquí. Subimos. El paño. Y cuando bajamos la sentadilla. Ok. Recuerden que estos ejercicios son por tiempo. Entonces, esta sentadilla vamos a hacerla. Treinta segundos. La primera opción. Cuarenta y cinco la otra. Voy a hacerlo al frente para que me vean casi. Fuerte. Jalamos fuerte. Ese es el primero. ¿De acuerdo? Entonces vamos con push-ups. El push-ups lo vamos a hacer con esta manera. Vamos a bajar una vez. Lazo al centro, al centro, afuera, afuera y bajo. Lo hago de frente para que me vean en casa. Una. Al centro, afuera y bajo. Y bajo. Ok. Ese es el push-ups que vamos a hacer. Recuerden que es por tiempo. Lo que quiero no es que hagan un montón de repeticiones. Cada uno va a su ritmo, pero como es la técnica. Siempre buena técnica. Ok. Después vamos con esta plancha. Vamos a colocar los brazos de esta manera. Hago un ejemplo. Roto. Veo el brazo hacia arriba. Vamos con la otra. Ahí vamos a ir rotando lado a lado. Igual por tiempo. Buena postura. De las planchas siempre abdomen y espalda. Tallados y fuerte. Y el último es un riquito. Pueden tener una línea de referencia. O si quieren ahí nada más calculan salto de lado a lado. Durante el tiempo que escogimos. Si la persona no puede saltar por algún problema. Hacemos de calma. Ok. Uno y uno. Uno y uno. Ok. Ahí lo mantenemos muy bien. Si es que tengo alguna lesión o algo. O tengo un problema que de verdad me lo impide. Ese sería el primer bloque. Recuerden por tiempos. Son esos cuatro ejercicios. Entre cada uno de esos ejercicios vamos a descansar. 10 segundos o 15 segundos. Depende de la opción que hayamos escogido. Terminamos un bloque. Ahí se nos descansa. En la primera vuelta de un bloque. De 40 segundos. 40 segundos a un minuto. Lo que ocurre. Para explicarme de nuevo. Hacemos toda la primera vuelta. Descansamos. 40 minutos. Un minuto. Hacemos otra vuelta. Son cuatro vueltas de estos ejercicios que le acabo de decir. Utilizamos con el segundo bloque. Otra vez ocupamos el paño. Lo vamos otra vez a agarrar. Y a apretar fuerte hacia afuera. Y vamos con desplantes. Hago el desplante. Y jalo el paño hacia adentro. Ok. Vengo aquí. Jalo el paño hacia adentro. Voy cambiando. Uno y uno. El paño siempre tiene que estar bien fuerte. Siempre bien fuerte abriendo el paño. Ok. En todo momento. Buena postura de espalda. Sacando escápula. Y jalando el paño. Ahí en todo momento. El primero. Decimos que vamos a hacer fondos. Nos ponemos de este lado. Explico. Levantamos. Cadera. Y vamos a bajar con brazos. Entre más levantemos cadera. Más flexión de brazos metemos. Recuerde que lo que quiero es que flexionen los brazos. Es este movimiento. No este. No es mover la cadera. Es flexionar los brazos. ¿De acuerdo? Ese es el segundo. El otro es. Una plancha con brazos extendidos. Y el pie viene. En un lado. Cruza al otro. Ok. En un lado. En otro lado. En otro lado. Cruza al otro. Vamos a ir al frente para que me vea. En el pie. Cruzo. Vuelve. En el pie. Vuelve. Recuerden. Le damos un pie al lado. Muy bien. Es el tercero. Y el último. De este segundo bloque. Son saltos de gana. Tocamos. Falta. Falta. Ok. Tocamos suelo. Falta. Falta. Buena postura como en sentadilla. La persona que no puede hacer los saltos otra vez. Hace solo la sentadilla. Y el resto. Ok. Esos son los cuatro ejercicios del siguiente bloque. Pongan mucha atención. A la condición que tengan ustedes. Al esfuerzo que están dando. No queremos. Que haya un accidente. Ni alguna lesión. Ok. Son solo ejemplos. Si ustedes ven que algún ejercicio. Les está haciendo daño. O los lastima. Les repercuten alguna lesión vieja. O algo. Evitémoslo. Lo importante. Es trabajar. Los músculos. Los músculos continuamente. Pero. Evitando lesiones. Ok. Aquí no hay ganancia. Lesionar. Siempre. Cada uno se conoce. Nadie se conoce más como uno mismo. Ok. Entonces. Los tiempos de trabajar. Estos dos bloques. Recuerden. Ejercicio. 30 segundos. Descanso 10. Entre cada ejercicio. O la otra opción. 45 segundos. Saco ejercicio. 15 segundos. Descanso. Después de que terminamos. 4 vueltas del bloque. Yo les estoy dando 4 vueltas. Si ustedes solo aguantaron 3. Terminen ahí. De acuerdo. Después podemos volver a intentarlo. Otro día. Ok. Buenísimo. Aquí tienen esta opción de rutina de ejercicios para hacer en casita. Espero también que les sea de mucha utilidad. Y que nos pueda sacar de cuerden de ese sillón. De esa cama. Todo el día. Tenemos que dejar el sedentarismo y movernos un poquito. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Doctora Vida. Desde Costa Rica. Gracias. Gracias.